Vámonos con más música en esta noche, damas y caballeros. Hoy saludamos a la gente de Puebla, la gente del Distrito Federal, la gente de Morelos, la gente que hoy vino a bailar, la gente de Oaxaca también que hoy nos acompaña. Y esta es una cumbia para los solideros. Un género que se respeta y se llama la cumbia buena. Con Mr. Cumbia. ¡Vamos! ¡Ay, cabrón, eh! Y Michael Jackson sacaba sus pasos. ¡Soy! ¡Ay, cabrón, eh! 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 Andrés Maquera. ¡Esta es tu cumbia! ¡Ay, cabrón, eh! 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 Con esa canción se aventó el paso de la guitarrita a la Nicole, hoy no más, lo que se perdió, la otra madrina que no quiso venir, soy. Esta cumbia la están bailando, allá en DF la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le está sonando. ¡Ea, ea la tumbia buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos historia Juanito Live! ¡Hagamos historia! Juanito Live La Champa Mania Desde la urbe de hierro New York ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!